Sí, hoy primero de julio, nosotros estamos reunidos aquí, pero lo que sí nos entristece es que solamente están los docentes, los padres de familias, amigos de víctimas, Jorge Palacios, y lo que causa un poco de tristeza es que hay personas que están haciendo noticias con dolor ajeno, como es el SINAPRO. Pero nosotros pensamos y teníamos la esperanza de contar con la colaboración del SINAPRO y poder de esa manera encontrar de la manera más rápida el cuerpo de Jorge Palacios, no ha sido posible. Se tuvo la presencia del SINAPRO, sin embargo, no maniobró, no hizo nada para ayudar a nosotros, y nosotros seguimos solos aquí, solamente contando con la presencia del juez de paz de la comunidad, aparte de los docentes, compañeros de Jorge y padres de familia, tenemos al juez de paz, son la única autoridad que ha estado aquí acompañándonos en la búsqueda del cuerpo, hoy 5 de julio, perdón, 1 de julio, 5 días ya. Lo estamos buscando, no hemos claudicado, no hemos perdido la esperanza para encontrar, pero sí necesitamos el apoyo de las autoridades, ¿sí? En el país de los millones estamos atravesando esta situación sin el apoyo de personal especializado que nos encuentre el cuerpo de Jorge Palacios. Solicitamos el apoyo al nuevo gobierno que hoy empieza a ejercer su función como administrador de este país. Esperamos que nos ayude y que pronto podamos encontrar el cuerpo de dipuntos estudiantes del Centro Educativo de Corona. Señores SINAPRO, si ustedes no están apoyándonos aquí, si no hay ninguna policía apoyándonos aquí, no pueden estar haciendo y hablando cosas que ustedes no están haciendo, no pueden estar juzgándonos con el dolor ajeno, ¿sí? Y nosotros, pues, les sí esperamos el apoyo que nos llegue en algún momento y poder así encontrar el cuerpo de Jorge Palacios. Gracias. Gracias.